Arrestar a Jake por pringao Oye tío, no está mal No es para tanto No, está muy bien A lo mejor si le añades algo de sombreado entre la cabeza y el cuello Asegúrate de que se vea bien de donde proviene la luz Eso le dará al dibujo más volumen y profundidad Guau, que bien se te da el arte, Tron Arte, a lo mejor es el culpable Te pillé Bueno, adiós Espera un momento, señor... Polibarana 16 Sabes mucho de arte y tal Sí Tienes algo que hayas hecho tú para enseñármelo y, no sé, pillar inspiración ¿Inspiración? Sígueme Aquí es Encontré esta sala cerrada un día mientras linceaba Suelo usarla como... estudio, supongo A lo mejor esto te inspira ¡Lios mío! ¡Son brutales! Gracias ¿Eres tú quien pinta las paredes de la ciudad, Polibanana 16? Ah, es que necesitaba más espacio para expresarme como artista Pero ya no hay que aprender nada ¿Me ha gustado? La flor de la ciudad, pero a mí me déjame de la ciudad ¡Lios mío! ¡Lios mío! ¡Lios mío! ¡Lios mío! Existe, perdón!